Cuando se plantea el plan todo una vida, uno de los elementos importantes que plantea el presidente como desafío es la inclusión financiera, y la inclusión financiera desde la estructura y desde la reticulación del Banco Ecuador en la gran línea roca ecuaria, pero además con un añadido adicional que define la creación de la banca del pueblo, como una herramienta importantísima de articular el proceso de inclusión, ya no solo en las zonas rurales, sino también en las zonas populares urbanas, este entorno en el que está trabajando el país tiene que verse desde una perspectiva más amplia que ustedes tienen que también valorarlo y entenderlo. Entonces, lo importante es ver cómo capturamos esa oportunidad, entendiendo además que el consumo tiene una tendencia clarísima a garantizar productos nutracépticos, que no solo los nutran, sino que también los sanen. Y el mundo no es de contra de muertas, el mundo es un mundo que compra volumen y es. Entonces, lo que hay que hacer es un proceso serio de asociatividad para poder garantizar un ejercicio de volumen, de calidad y con estándares mundiales. Y el gobierno nacional está planteando eso con claridad. El programa de mando del pueblo entrega 15 mil dólares sin ningún historial de crédito, que además de ver cómo no estudiamos historial de crédito, si lo siento, están empezando. Pero que tenga una buena idea. Y ahí sí, para el banco es importante la buena idea. Pero la buena idea sí tiene que manifestarse en un plan de negocios. El gobierno de todos.